La idea un poco era conversar acerca de la extensión y su relación con las otras funciones de la vida universitaria que tienen que ver con la docencia y con la investigación. Nosotros estamos en las primeras jornadas de extensión y las octavas jornadas de ciencia y técnica. Un poco la intención de reunir estos dos espacios es empezar a hablar de la posibilidad de que estas funciones trabajen de forma sinérgica y que aquello que podamos hacer en extensión también sea insumo para la investigación y también para la docencia. Enfatizando esto de la relación con el territorio y tocando de revalorizar la extensión en un mundo que cada vez más necesita que la ciencia que hagamos responda a las necesidades de las personas que viven en nuestra comunidad. ¿Cuáles serían las dificultades y algunas virtudes que tienen estas funciones? Bueno, la integralidad es un proceso complejo. Como proceso complejo tiene muchísimas potencialidades. Una de ellas es la sinergia de la que hablaba recién. Pero también tiene que ver con emparentar mejor las cosas que hacemos en nuestra vida diaria como docentes y que pueden repercutir mucho en la formación de nuestros estudiantes. Si alguno de ustedes ha alguna vez participado en el proyecto de asocio comunitario, en un proyecto de extensión, sabe que las cosas que se apretan en territorio siempre tienen otro valor y son mucho más significativas cuando podemos anclar a lo que hacemos en la práctica con a lo que vemos en la universidad teóricamente. Entonces también es en el sentido de las potencialidades. Ahora bien, ¿qué pasa con los desafíos? Un poco tiene que ver con esto de cómo hacemos para llegar a territorio con tanta cantidad de estudiantes. Ese es uno de los problemas que tenemos que pensar cuando pensamos en la integralidad de funciones. Más en una facultad como la nuestra que tiene mucha cantidad de estudiantes, 300, 400 estudiantes en los primeros años. ¿Y cómo hacemos para integrar, por ejemplo, estas vinculaciones con el territorio desde los primeros años y no solo al finalizar ya la carrera, que siempre sabemos que quedan menos. Tienen nada más que ver con las tesis y con las prácticas finales. Y si bien puede ser un proceso muy enriquecedor a lo largo de toda la carrera también. Estas cuestiones, profesora, que usted acaba de mencionar, ¿cuál es la importancia de discutirlas, de debatirlas, de esta manera, realizando una apuesta en común entre todos los actores? Bueno, esta idea de hacer un taller participativo, lo que nos permite es escuchar las voces de las personas que estamos aquí presentes, de los docentes que formamos parte de nuestra comunidad universitaria, pero también sondear un poco cuál es la situación, si hay buena predisposición para trabajar estas temáticas o no, si es acaso pensar en la integralidad de un sueño muy lejano, o si tenemos algunas bases que ya podemos ir fomentando. Creo que todos tenemos experiencia en articular al menos dos de las tres funciones, hay muchas menos que integran las tres, pero que sin embargo es algo que podemos lograr con un poco de paciencia, con una buena predisposición a vincularnos y a trabajar en conjunto.